Bueno, ahora estamos en pleno... nosotros tenemos un primer disco, ahora queremos sacar otro, un segundo disco, en donde estamos ensayando mucho, practicando las nuevas canciones, y bueno, también juntando un poco de guita, viendo dónde, qué nos puedes prestar una moneda, cómo financiar el disco, porque vale mucha guita, la idea es mejorarlo en sonido, así que, en sí, la banda está enfocada totalmente en grabar el disco, lo que estamos haciendo ahora es un disco piloto, que lo estamos grabando en un estudio casero, y después, para ir con eso ya más afilado al estudio, que lo vamos a grabar en Circo Beat, al disco, y... ¿El estudio de Fito? El estudio de Fito, sí, que creo que no es más de Fito ahora, pero no sé, la verdad que no sé. Por el nombre... Claro, el que era de Fito Pag. Y después, bueno, algunas cosas en Rosario también vamos a grabar, y bueno, vamos a ver qué sale, ojalá que se haga lindo para que la gente lo escuche, que sea digno, ¿no?